A ver, tú. Eh, no, guarda, guarda esto, guarda las armas. Eh, este, este delimienta de... Nah, este no tiene nada que ver. ¿Dónde está...? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, este tiene pinta de ser... ¿Qué secreto? ¿Hay algo que debería saber sobre el capitán? El capitán era el inspector. No sabía eso, ¿verdad? Todo era muy huesh, huesh. El primer humano que haya dado esa honra. Y luego lo hizo. Se rompió su misión tan mal, que la retiró. Se rompió su misión tan mal. Por supuesto, él le da a Sera. Dice que los turianos le dieron. ¿Por qué lo hicieron? No he escuchado ni de los detalles. No he escuchado ni de los detalles. Pero es una buena historia, pero... Los héroes fallan. Tragica clásica. No, no hay nada de ver. Ah, no hay algo. Tengo que ir a los distritos entonces. Ah, he subido de nivel. No estaría mal subirme las cosicas con por ejemplo la puta pistola. Puedo subirme toda la puta intimidación ya, chaval. Voy a subirme cosas de hablar porque ahora mismo no estoy en batalla ni nada, así que... Así que bueno, eh... ¿Quién más? Puño. ¿Puedo repetirle infinitas veces quién coño es puño? ¿No se va a enfadar? Quería pelear con este tío, a ver si me dejaba entrar. Si me intento colar o algo no hace nada. A ver, voy a irme de aquí, voy a buscar que ir a los distritos. Joder, la verdad es que esta parte es... Esto es demasiado grande para mí. A ver, no, no, no. Guarda el arma que no hay nadie que matar. Voy a ver qué más hay por aquí, ¿no? Ya que estoy. Algo ilegal, espero. Eh, hay un cuidador. Dame dinero. No sé a dónde estoy yendo ni para qué, la verdad. Espérate un momento, al presidium. O seguir colismeando por aquí de forma aleatoria. Vista escénica. Eh, ahí pone algo de... Anda, mira, la Academia de Segce. Pues de casualidad. Eh, y al centro médico también ponía, ¿no? Vale, pues justo, tengo que ir para acá. O sea, ir aleatoriamente por los sitios me ha valido para algo. A ver, primero al Segce. Que es donde estaba el Krogan, yo creo, ¿no? Oh, otro guardi... Primero esto, ¿qué demonios es? Nada. Cosa que voy a mirar. Dios, qué feo eres, cabrón. Y no te pega la voz nada, tío. No es así. ¿Por qué te vienes a la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad? No, no. Seamó como lo que ha sido lo que era, ¿es lo que era? Quizás es en mi alma. Mi padre fue un fano de la gente. Es como si es Cesec, la policía de la seguridad de laidad. Estoy aún muy muy conocidos en la seguridad de la seguridad de la seguridad. Muchísima más de la seguridad de la seguridad de la seguridad de la seguridad. Se te encuentro a todos esos tipos de aliens, como los de Hanar. Genial. Plus, Cesec obtiene un montón de respeto aquí. ¿No? Nos abur gözem con la ley. La gente, incluso los de aliens,... No me interesa tu puñetera vida ¿Qué quieres que te diga? A ver, esto es lo de SECC, ¿no? Venga, vamos a ver al Krogan ese La verdad es que por ahora no me estoy enterando De una mierda de la historia Vamos, nada Porque es que ahora mismo también están con mierdas Políticas, a ver, esto es un ascensor ¿A quién demonios le importa A los políticos Lo que hagan Más ascensores con más música de ascensor De verdad Estoy aquí delante Sí, a ti no te va a llevar muy lejos Pero en cuanto encuentres otro aliado que mole más que tú Te vas a ir a la mierda, ¿sabes? Genérico Eh, ya, hombre El ascensor ya está subiendo bastante, ¿no? Podía ¿Para qué construyen la entrada De la academia en un sitio Si luego hay que subir 100 pisos para arriba? Parece que hubieran puesto la entrada en otro lado El cartel me da puntos porque sí de experiencia A ver Hostia, madre Van todos de azul aquí Eh, un momento No iba de azul El tío con el que tenía que hablar Quiero viajar a algún lado No ¿Dónde puede estar el tío con el que tengo que hablar? Espera un momento Ahora que me fijo Hay una exclamación en el radar Tenía que fijarme más en esas cosas, coño Ah, este es el Krogan Vale, está detenido como suponía Nada bueno Oh, Rex Acaba con ello, Rex Acaba Mata Únete a mí Únete a mí Qué objetivo Encalación Paz Me he encontrado a la estructura de la habitación de la obra de Corran Un hombre named Fist Él ha hecho algo muy difícil Quien se hizo ¿Qué hizo? Él ha desmantado a la escena de azúcar Aquarian apareció aquí en la cidad Él estaba en la rueda Él quería intercureirus para salvarle el lugar de la escena Entonces, él ha dejado a Fist Él prometió que a un encuentro entre ella y la escena de azúcar En lugar de Grasos errores. Oh, 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 eso me interesa mucho. Tengo que encontrarlo. Trato hecho, totalmente trato hecho. Podría servirnos. Voy a buscarlo, si es lo que quiere hacer. Vale, sí, el centro médico, sabía que... Ah, hay varias formas de llegar a la conclusión, eso está bien. Oh, 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 a tomar por culo. Eh, ¿puedo llevar a tres tíos? No, pues que te follen, genérico. Perfecto, me encanta, ya tengo al micro gancheto. A ver, oh, 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 esto... ¿Tú quién coño eres? Es otro hombre topo, pero no es el mismo hombre topo. Te he oído, aunque no he oído nada. ¿Qué estás tratando de explicar al oficero antes? Mi colega está tratando de matarme. Y yo pensé que éramos amigos. ¿Cómo sabes que te quiere muerto? Se ha cambiado. No te hablaré conmigo en trabajo ni más. Y... Me empezó a seguirme. ¿Tú de qué vas? Estás loco como una puta cabra. ¿Es algo que puedo hacer? ¿Para hablar con tu amigo, tal vez? ¿Puedes? Eso es lo que quiero. Alguien para hablar con él. Dilele que me dejaré sola. Él cree que me puede apuntarme. Pero lo lo verás, ¿no? Hablaré con él. Simplemente. No sé dónde está y voy a encontrarlo. Oh, bien. Bueno, él quería reunirme conmigo en los barrios, cerca de los mercados. Él dijo que solo quería hablar, pero lo sé mejor. Su nombre es Shorban. Él es un Solarian. No deberías tener ningún problema. Él es solo un científico. Shorban. Ese es el hombre que nos pidió que escanear el truco. ¿Los guardadores? Bueno, hay más razón para ir por él. Eso es contra las regulaciones. ¿Qué cabrón? Si descubre que él me ha mentido. Nada que sea posible con Shorban estos días. Bueno, buena suerte. Me acabo de dar cuenta que me están diciendo todo el rato que tengo un mapa de la puta zona. Que podría haber consultado antes. ¿Qué es esto, verde? Tienda. Vale, interesante. Quita. Vámonos. Mierda, estoy perdido. No sé, yo seguiré deambulando por aquí. Ya está, algo encontraré. Por ahora lo de ambular por la ciudadela me ha ido bastante bien. Aunque ahora creo que he acabado en el despacho de alguien. Hola. Eh, mira. Voy a seguir tocando los huevos a los bichos. Mientras me siga dando dinero me da igual que el tío se sea malo o que me haya traicionado. ¿Puedo hablar contigo? No. Venga ya, os he abierto una taquilla para esto. Vale, sabía que por aquí no era. Aunque ahora que lo pienso. Es ver, bueno. Er... 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 Vale, Rex, la armadura A ver, tenía yo aquí una No, no puedo utilizar la Crohan ¿Por qué? Pidí alguna cosa Tengo aquí una pesada Crohan, tío, tú eres Crohan A lo mejor no es de mi equipo todavía No puedo, no, pero puedo cambiarle el arma, tío O sea, no sé por qué no me deja cambiarle la armadura Habrá que cumplir algún requerimiento o algo así No sé A ver, ¿por dónde he venido? Porque me voy por ahí A ver, por aquí, sí, no Oh, no, 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 el ascensor otra vez, no Bueno, ¿qué se le va a hacer? A la Rex, cuéntate algo No, 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 no dice nada A ver, voy a ponerme en silencio un momento mientras baja el ascensor y ahora mismo vuelvo Vale, parece que no ha pasado nada Estamos bajando, no vais a contar nada, nada, ninguna novedad Tienes un compañero nuevo Habla con él Algo Nah, son un poco estúpidos A ver, tengo que ir a hablar con el... No me acuerdo de qué raza es Salariano ¿Puede ser? Que está en el hospital hablando con la doctora o no sé qué Intentaré hacer estas cosas lo más rápido posible porque la verdad es que me estoy enrollando un huevo No más que en la ciudadela haciendo el capullo E intentaré vender también ¿Puerto? ¿Puedo re... No, no puedo volver a ver a los... A los bichos esos A ver, el hospital estaba para allá, si no recuerdo mal Las indicaciones que me han dado Centro médico es esto ¿Qué demonios está pasando aquí? Toma, qué puntería Me gusta este tío, me cae bien Hala, aquí... Hablar es pa' tontos Escopeta Dejemos que hable la escopeta A ver, agáchate Espera, espera, espera Au Ay, qué cabrón Eso no vale La culpa ha sido tuya Y ahora antes de que se active el vídeo coge esto Ah, es un extintor Vale, pensaba que era un contenedor de medigel ¿Ya? Mola que no haya... Que no haya pausa entre... Batalla y conversación Buen disparo, evidentemente, por Dios Ajá, todo llueva hasta puño, hay que matarlo Eh, la tiene puño Muy bien, no te voy a decir que no Es un aliado, es un aliado mono más Oh, sí Ya tengo mis dos aliados ¿Qué son estas? Fuerza biótica Tecnológica Ops, no, no quiero quitarlos Ahora ya está Ya tengo ahí dos compañeros que molan Luego tal vez me los vaya cambiando Pero estos tienen buena pinta Oh, sí, me interesa el casino Sí, me gusta que me recomendéis hacer cosas ilegales Oh, otro bicho de estos A ver, ahora que ya tengo los dos aliados Tengo que ir a ver a puño Y podéis ir directamente aquí Pero también tengo que ir luego a ver al otro tío este Al que me dijo lo de los... Ah, mía, ahora puedo ir a sexe y a... Supongo que sean cosas que ya he visitado Voy al antro directamente En lugar de darme todo el pateo Vale, aquí tiene que haber combate por huevos, tío Saben que vamos a matarle Oh, oh Ah, parece que... Hay enemigos por todos lados A ver Tratemos ahora... Hagamos esto con diligencia Diligencia Au, no, no, no Agáchate capullo A ver, a ver, a ver Encargaos de las cosas Y yo pues acaso le tiro un frisbee O sea, está más que muerto ¿Quién me está disparando? Macho, porque siempre me quedo con nada de vida Pero no pienso gastar los medihels Que luego me faltan siempre Faltan dos enemigos por ahí A ver, a ver, a ver A ver, voy a hacer una cosa Ir pa' allá, coño A ver si encontré a los enemigos de camino Ah, están ahí, vale Ya los veo Ponerme la pistola Tío, eso le está dando Guayba Mierda, no me acuerdo nunca que las granadas de este tío Son un puto frimpies Vale, a ver Creo que voy a volver a la escopeta No, esto no es la escopeta Esto es la escopeta Ah, a ti no tengo que matarte Venga ya Ah, que demonios Eso me gusta más O tal vez sí Ojo, esto Ah, hay que decodificar la mierda esta Mira, el juego este la verdad es que no me llama la atención Oh, mierda, me he flipado Toma Me lo quedo todo Ni lo miro Que la verdad es que debería ir equipando cosas a la gente Más a menudo A ver Disolva la escopeta Joder ¿Qué es eso que me dispara desde ahí? Mierda Ah, que me ha matado Bueno, a ver, esta vez intentaré Oh, no Espero no tenga que repetir toda la pelea Que va a ser que sí, ya verás Su puta madre Eso me pasa por flipar A ver, saca la pistola Con la pistola desde lejos lo haré Porque Si voy a ir de tan cerca no hago una mierda Macho, venga ya Porque no te mueres Que fíjate lo que me baja en la vida Es como si no tuviera escudo nunca Oh, oh Rex, puede que te haya pegado una granada en el culo A ver Vamos a hacer una cosa Avanzar, coño Que paséis tontos Pero tío, es que No tiene ningún sentido como de vez en cuando me matan en un segundo ¿Cuánta vida tengo para empezar? Sí, sin luchar ni nada A ver, saca tu arma Empiezo ya con media vida Porque sí Bueno, no sé por qué Pero venga, vamos A ver, coño ¿Queréis avanzar? A ver Matarlos a todos Quítate de en medio No, acierta una puta bala, de verdad Necesito mejorar las putas armas Vale ¿Queda alguien más? Sí Por ahí Eh, es un puto Un Krogan No tengo escudos Eh, no está muerto Anda, pijo ¿Tú qué coño haces ahí? Vale, por lo menos no me están quitando vida Me están quitando los escudos Nada más Todo el rato A ver, ir por ahí Dios, qué carrerón No, 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 no ¿Veis? Ya me han dejado con un toque de vida De los cojones Vale La granada hizo su trabajo Me da igual Me voy a curar Macho Es que es ridículo Nada, esto ya Os voy a amenazar directamente Venga Callad la boca Venga, sí Vale Vale, ahora Rebeldía más dos Macho Me dan rebeldía por todo Ya está Quedármelo todo Y ahora ¿Se puede guardar aquí directamente? Voy a guardar partida Porque no he guardado todavía Y no sé yo si esto Va a empezar por último punto de control siempre A ver Esta vez voy a ir preparado Cojones A ver Me dicen Acércate a la cobertura Y él solo se pondrá Pero no No es verdad eso Toma Ah, qué cabrón Espérate Ahora que me he dado cuenta Tiene la gente Superpoderes que usar Ah, me aumenta el daño de pistolas Vale, voy a usar eso Dios, y la velocidad Por favor Vale Ya se ha muerto Déjame que lo mate Así deja de matarlo A ver A ver No hay nadie 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 No sé si es su identidad Pero no lo sabía No lo sabía Había dicho Que hubiera metido Pero cuando aparezca Serán Sarens Asesinato gratuito, me gusta, venga, más rebeldía seguro, dos más de rebeldía. Uh, ¿qué es esto? ¿Algo que robar? Diario, me está a la mierda. Vamos a decodificarla. Eh, no, no sé por qué le ha dado dos veces a eso. Eh, tú, a veces no, a veces no me hace ni puto caso. Venga ya, vuelvelo a intentar, no me jodas que le he cagado. Hostia, vale, tengo tres minutos y medio para hacer cosas. Vámonos, vámonos, vámonos corriendo, que no me he dado cuenta que había límite de tiempo. Ah, venga ya, ahora hay enemigos otra puta vez. A ver, a ver, veo los puntos rojos. Cago en vuestra puta calavera. A ver, ¿puedo usar esto? Vale, creo que ya lo estoy usando de otra forma. Ahora la pistola está cheta. Joder, mierda, he usado un botiquín sin querer. Oye, ¿te vas a morir? Falta uno, pero bueno, ya me da lo mismo. Vámonos. A ver, aquí hay una exclamación. Al mercado. Sí, quiero ir aquí. Habrá que darle una vuelta. Joder, si correrás un poco más rápido, tío. Estás en un límite de tiempo. Ahí no hay nada. Oh, ah, vale, no, es aquí. ¿Dónde está el ladrona? ¿Dónde está el ladrona? ¿Dónde está Fist? Vale, bien. No hay nada. El negocio está cerrado. Eh, ¿esta no es la ladrona que venía en un DLC o algo así? O me pareció ver. A ver, ya me han quitado el puto escudo. Sabes que han tardado. Oh, no se han tirado un granadazo. Aunque yo también ellos. Eh, ¿por qué no disparas? No tengo munición. Ah, creo que me habían jodido algo. Ah, que estoy sobrecalentado, vale. Espérate, él está gilipollas, así que tampoco pasa demasiado. Ya está. Oh, me ando en Medihel. Buen trabajo, muchachos. Primera, la pregunta es si está bien. Soy de la Alianza. ¿Te pareció esto un buen lugar cuando... ...cuando te querías reunir con el tío ese? Imp Tolerante. Sí. No. 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 Gracias.